En este tutorial te enseñaré paso a paso cómo hacer tu primera animación en Clip Studio Paint, realizando una animación estilo Lofi. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este vídeo. Vamos a archivo, nuevo y tenemos la siguiente ventana en donde vamos a elegir la última opción, llamada animación, ahí la tenemos, vamos a trabajar en 1920 x 1080 y vamos a dejar el margen que viene por defecto, recuerden que el rectángulo azul es el área de la cámara, en nombre de la historia ponemos cualquier nombre, en velocidad dejamos en 8 fotogramas por segundo y la duración será de 24 fotogramas y le damos a aceptar. Al crear el proyecto tenemos las siguientes opciones, la capa papel que viene por defecto y la carpeta de animación con un fotograma, si quieren ver la línea de tiempo en mi caso la tengo activada pero si ustedes no la tienen es en ventana, línea de tiempo, entonces tenemos el área de trabajo, el navegador, la línea de tiempo, el panel de capas y las herramientas, vamos a guardar a archivo guardar como, le cambiamos el nombre al que nosotros queramos y recuerden siempre guardar en Clip Studio Format. Seleccionamos la carpeta de animación y la eliminamos y ahora vamos a crear una nueva capa, en este caso una capa rasterizado y le cambiamos el nombre a esta nueva capa a layout, vamos a dibujar la planificación de nuestra animación, elegimos la herramienta de lápiz en subherramienta por ejemplo podemos elegir el que viene por defecto para comenzar a dibujar, la animación que vamos a realizar va a ser una animación muy sencilla, será una animación estilo Lofi, un estilo de música muy popular en todo el mundo. Seleccionamos la capa del dibujo y le damos a la opción color de capa y le bajamos la opacidad a 50%, ahí tenemos el boceto de la animación y vamos a crear una nueva capa de vectores para hacer la línea de la animación, le cambiamos el nombre a línea y con la pluma, con la subherramienta texturizada vamos a ir haciendo la línea de la animación, como pueden ver tenemos ciertos errores en las líneas pero tenemos la goma en subherramienta goma vector en donde podemos ir cortando los trazos para ir haciendo de la mejor forma la limpieza de nuestra animación, en realidad pueden elegir el pincel que ustedes quieran, en mi caso yo le quiero dar un toque artístico a mi animación, recuerden que en esta primera parte solamente vamos a hacer la limpieza de la animación de las cosas que no van a tener vida, en este caso todos los elementos fijos, además si quieren pueden ir jugando con el grosor de la línea de forma manual o con las herramientas de Clip Studio Paint que veremos más adelante. Ahora por ejemplo elijo la herramienta figura, en subherramienta línea recta e intento hacer la línea de la mesa pero en esta ocasión prefiero hacerlo con la herramienta de la pluma, con shift fíjense que podemos hacer líneas rectas, voy a elegir un pincel más pequeño y fíjense que con shift nos queda la línea realmente genial y similar al estilo de línea que estamos haciendo. Continúo con los demás elementos de la escena para finalizar con la primera parte de la limpieza de la animación y como les decía con la herramienta corrección de línea, modificar ancho de línea tenemos aumentar y reducir en donde podemos ir jugando con el grosor de la línea. Nuestra primera animación será un pestañeo, tenemos acá la animación, en la línea de tiempo le damos a nueva carpeta de animación, con doble clic le cambiamos el nombre a ojos y vamos a crear un nuevo cel de animación con la opción nuevo cel de animación, tenemos el primer dibujo y acá les voy a enseñar un truco realmente genial, le damos a nueva capa de vectores en el área de las capas, le cambiamos el nombre a línea y vamos a crear una nueva carpeta de capas, le ponemos el mismo nombre del fotograma, tomamos la capa línea y la capa rasterizado llamada 1 y le cambiamos el nombre a color y ambas las metemos dentro de la carpeta de capas, elegimos la capa línea y vamos a hacer la limpieza de la animación, esta es una de mis opciones favoritas de Clip Studio Paint, ya que permite crear muchas capas para un fotograma, vamos a crear una nueva capa rasterizado llamada brillos y ahora viene lo genial, fíjense lo que va a suceder, vamos a ir al fotograma 10 y vamos a darle a la opción nuevo cel de animación y como pueden ver en el panel de capas, crea el nuevo fotograma como una carpeta de capas respetando todas las capas e incluso los nombres, activamos habilitar papel cebolla para hacer el ojo cerrado, para así continuar con la animación del pestañeo, las cejas también si quieren bájenlas un poco para que el pestañeo se vea mucho más realista, ahora vamos a ir al fotograma 12 y le damos a nuevo cel de animación y como pueden ver respeta todas las capas y los nombres, activamos la herramienta habilitar papel cebolla pero antes en el fotograma 13 le damos a especificar cells, seleccionamos el dibujo número 1 para tener el loop de la animación del pestañeo, seleccionamos el fotograma 12 y vamos a hacer la animación del ojo semi abierto que sería de esta manera... Ahí lo tenemos, la animación del pestañeo sencilla pero se ve realmente genial, le damos a play para ver cómo está la animación del pestañeo y como pueden ver funciona correctamente. En la línea de tiempo activamos nueva carpeta de animación, con doble clic le cambiamos el nombre a hojas y vamos a crear un nuevo cel de animación y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, creamos una nueva carpeta de capas, le ponemos el mismo nombre del fotograma, al fotograma le cambiamos el nombre a color, creamos una nueva capa vectores llamada línea para hacer obviamente la línea de esta parte de la animación, comenzamos guiándonos por el boceto realizando el primer fotograma de esta animación, vamos al fotograma 2, le damos a nuevo cel de animación, recuerden que respeta tal cual lo hicimos en el fotograma anterior, es decir la carpeta con las capas que hayamos creado y vamos a hacer la animación de esta manera, fíjense que realizando una animación sencilla podemos lograr un resultado realmente genial. Ahí tenemos los dos primeros dibujos, vamos al fotograma 3, le damos a nuevo cel de animación y la capa línea activamos habilitar papel cebolla y vamos a continuar haciendo la animación de esta manera, háganlo lo más simple que puedan y si me siguen tal cual como yo lo estoy haciendo van a lograr un buen resultado. Una vez hemos finalizado tomamos la duración de esta carpeta de animación y la dejamos en tres fotogramas, en la parte superior cuando el cursor cambie a una mano le dan a botón derecho copiar, en el fotograma 4 le dan a pegar y así vamos a ir pegando esta animación durante todo el transcurso de la línea de tiempo, de esta manera. Una vez hemos finalizado le damos a play para ir revisando cómo está quedando nuestra animación tanto con el pestañeo como con la animación de las hojas del libro. Vamos al panel de capas, seleccionamos la capa layout y le damos a la opción nueva capa rasterizado, le cambiamos el nombre a color y para esta ocasión podemos pintar de varias formas, vamos a hacer el color por partes, elegimos cualquier color y por ejemplo con la herramienta pincel con mezclador redondo podríamos pintar, pero para hacerlo más rápido también podemos utilizar la herramienta relleno, con esta herramienta si activamos referir a otras capas pintando en una capa diferente va a respetar las líneas de borde que tengan nuestro dibujo o en este caso nuestra animación y vamos a ir pintando el color de todas las partes fijas de nuestra animación, ahí lo tenemos, ahora si quieren podemos ir pintando las hojas tomamos con la herramienta cuenta gotas el color de las hojas del libro y vamos a abrir el primer fotograma de la animación, la carpeta que creamos anteriormente y con la herramienta de la pluma en subherramienta texturizada tal cual lo hicimos para la línea de la animación, vamos a ir pintando el color de las hojas del libro, de esta manera para lograr el siguiente resultado. Ahora es el turno de los ojos, activamos la carpeta de animación de los ojos, elegimos el primer fotograma de la animación, nos acercamos y comenzamos a pintar la parte blanca del ojo, recuerden que estamos pintando en la capa color, hacemos lo mismo con el fotograma 3 o en este caso el dibujo 3 de la animación del pestañeo y con la herramienta relleno podemos pintar el iris del personaje y en la capa brillos podemos hacer un pequeño brillo o un pequeño toque de color para que se vea mucho mejor y por último en el panel de capas podemos ir ordenando un poco la visualización de los fotogramas y si quieren pueden agregar más detalles, en mi caso voy a agregar un toque de color en la zona de las mejillas, eso sería en la parte fija de la animación, le damos a play y este es el resultado que tenemos hasta el momento. seleccionamos la capa de la línea y activamos nueva capa rasterizado, le cambiamos el nombre a color línea, vamos a elegir un tono más oscuro, vamos a edición relleno y se pinta todo el área de trabajo, pero si activamos ajustar a capa inferior podemos darnos cuenta que todo el color que acabamos de agregar solamente afecta a la capa línea y vamos a hacer lo mismo con las carpetas de animación, tanto para la animación de las hojas del libro como para la línea del pestaño, vamos a repetir el mismo proceso creando una nueva capa llamada color línea, activamos ajustar a capa inferior, siempre estas capas tienen que estar sobre la capa de la línea y esta es una de las tantas formas que podemos pintar la línea de borde, yo les enseño una pero ustedes pueden tener quizás su propia forma de pintar la línea de borde y podrán darse cuenta que al pintar la línea de borde de sus animaciones van a quedar mucho mejor, eviten siempre dejar la línea de color negro que viene por defecto, intenten siempre darle color a toda su animación, ahí tenemos el pestañeo casi listo, creamos la última capa rasterizado, color línea, activamos ajustar a capa inferior para pintar esta parte de la línea de la animación, activamos play y podemos ver que la animación se ve realmente genial. Por sobre todas las capas agregamos una nueva capa rasterizado de nombre ambiente, el color va a ser el mismo de la línea edición relleno y en normal cambiamos a multiplicación y en opacidad podemos probar distintos valores dejándolo en 70, vemos nuestra animación y este pequeño retoque de color ayuda a mejorar nuestra animación, creamos una nueva capa rasterizado también con el modo de fusión multiplicación, cambiamos el nombre a sombra y con la pluma vamos a ir pintando solamente el fondo de la animación, esto lo que va a hacer es que el personaje esté en primer plano y el fondo esté separado de él, esto va a ayudar a darle profundidad a nuestra animación. Agregamos una nueva capa rasterizado de nombre luz y vamos a elegir el color blanco para hacer la iluminación de nuestra animación, con la misma herramienta plumilla vamos a ir pintando las zonas donde va a tener luz la escena y en modo de fusión le damos a añadir brillo y la opacidad lo dejamos en 50%, pintamos algunas zonas en donde hay iluminación y fíjense como la animación mejora mucho más y si quieren agregar un detalle pueden volver a la carpeta de animación ojos crear una nueva capa rasterizado llamada luz y pueden agregar un pequeño toque de luz a los ojos, en este caso a los ojos abiertos hacemos estas dos líneas y hacemos lo mismo con los ojos semi abiertos, recuerden utilizar los mismos valores añadir brillo en modo de fusión y la opacidad en 50% y otro detalle que también pueden agregar es sombra en los elementos como lo es en el celular y en la lámpara. Activamos play y esta es la animación que tenemos hasta el momento, se ve sencilla pero genial, ahora les voy a enseñar el último tip, vamos a animación, ajustes de reproducción, renderizar cámara 2D, si ahora activamos play fíjense que tenemos el encuadre final de nuestra animación pero si lo queremos cambiar vamos a animación, nueva capa de animación, carpeta de cámara 2D, aquí la tenemos con la herramienta operación podemos mover el encuadre final de la cámara por ejemplo de esta forma y vemos que el encuadre que hemos cambiado de la cámara no es visible, para ello tenemos que tomar todas las capas y meterla dentro de la capa de la cámara y ahora sí como pueden ver respeta el encuadre que acabamos de editar. Y como detalle final vamos a agregar una última animación, vamos a usar la capa de la luz, entonces vamos a ir a la línea de tiempo a crear una nueva carpeta de animación de nombre luz y acá vamos a hacer lo siguiente, tomamos la capa luz y la metemos dentro de la carpeta de animación llamada luz, en esta zona le cambiamos el nombre a luz1, vamos a especificar cells, activamos luz1 y acá volvemos a tener visible la luz de la animación y a continuación vamos a hacer algo bastante simple, con botón derecho le damos a duplicar capa, tenemos dos capas iguales de la luz y vamos a ir al fotograma 3, a especificar cells llamamos luz2 y a esta nueva capa es igual que la anterior pero vamos a subir la opacidad a 70 y ahora sí tenemos una animación muy sencilla de la luz lo cual va a ayudar a que nuestra animación mejore, tomamos la duración de la carpeta de animación hasta 4 fotogramas y con botón derecho en la parte superior copiar en el fotograma 5, 9, 13, 17, 21 le damos a pegar para que continúe la animación de la luz, le damos a play y fíjense que con un pequeño cambio nuestra animación mejora aún más. Vamos a archivo, exportar animación, tenemos varias opciones, nosotros vamos a elegir película, guardamos en punto mp4, aplicar efectos de cámara 2D y en fotogramas por segundo en 8, le damos a aceptar y esta es la animación como vídeo y el resultado es genial, ahora vamos a ir a archivo, exportar animación, gif animado, guardamos como gif nuestra animación y en ajustes de exportación gif animado cambiamos a 1920 x 1080, velocidad 8, le damos a aceptar y acá tenemos nuestra animación como gif, la calidad es genial, ahora te toca a ti, anímate a crear tu primera animación en Clip Studio Paint.